Francisco Jorge Stanley Albaitero, Paco Stanley, es considerado como uno de los cómicos y presentadores de televisión más importantes de México. Pues gracias a su sentido del humor consiguió conquistar a los televidentes hasta su muerte el 7 de junio de 1999, con la cual se ha especulado su relación con el crimen organizado. El portal Unión Jalisco dio a conocer que Stanley presuntamente tenía nexos con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, de acuerdo con el político Luis Ignacio Suárez Huape, fallecido en 2015. Durante su cargo como presidente de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, Ignacio Suárez dijo que presentó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México testimonios donde se señalaba que Paco era responsable de contratar grupos musicales para amenizar las fiestas del capo. Entre las agrupaciones y artistas que supuestamente fueron a las fiestas de Amado Carrillo están la banda El Recodo, Tatiana, Lucero y el Mariachi Vargas. Al parecer la relación del presentador y el criminal surgió cuando el Señor de los Cielos radicó en Querétaro, donde eran comunes sus reuniones. Además de esta versión, la PGJC de MX reveló que el autor intelectual del homicidio de Stanley habría sido Luis Ignacio Amezcua Contreras, líder de uno de los carteles más importantes de nuestro país. Esta información surgió luego de que Luis Valencia, cocinero de la familia Amezcua, afirmara que en una ocasión escuchó como su jefe le pedía a Erasmo Pérez Garnica, el cholo, que asesinara a Paco Stanley, pues le debía varios millones de pesos. No obstante, la declaración fue descartada tiempo después, ya que Luis se retractó de sus palabras y aseguró que todo lo que dijo fue porque había sido torturado por agentes de la policía para presentar ese testimonio. Mario Bezares y Paola Durante, copresentador y Edekan, respectivamente, fueron encarcelados y acusados de planear la muerte de Stanley, aunque salieron en libertad después de que la investigación se vino abajo. A la fecha, no se sabe realmente por qué le quitaron la vida y cuál fue la causa que motivó a alguien a asesinar a uno de los personajes más queridos de la pantalla chica.